Y bastante importante, más en estos tiempos que estamos viviendo, donde tenemos varios casos de abusos, no solamente en la institución, sino también a nivel país, ¿verdad? Entonces es muy importante hablar con los chicos de este tema, que ellos estén prevenidos, que ellos, especialmente con las personas de confianza, porque el 90% de los abusos suceden en la familia, ¿verdad? Con gente muy cercana a la familia. Entonces, por eso, tan importante esta actividad y le agradecemos muchísimo a la gente que trajo esta propuesta y esperemos que hayan también otros proyectos que sean parecidos y que le ayude a las criaturas a estar más despiertos, estar más alertas, también no solamente a los niños, también a los padres, que muchas veces depositamos la confianza en personas que no deberían. Hoy estamos trabajando en la ciudad de Asunción y en diferentes ciudades también, donde estamos trabajando con el programa Yo Amo a la Familia, un programa de prevención del abuso sexual infantil. Sabemos que hoy en día la cifra ha aumentado, hemos vuelto de vacaciones con una cifra muy alarmante, donde nosotros tenemos como familia que enseñar y preparar a nuestros niños ante esta situación. No debemos de tener miedo, ni tenemos que tener esto como un tema de tabú, sino que tenemos que preparar a nuestros niños ante esta situación alarmante que día a día está aumentando. Justamente, las escuelas siempre, Ana, es considerado el segundo hogar, ¿verdad? Muchas veces los profesores, docentes, en general los directores, no tienen el conocimiento de cómo ayudar a los chicos en un caso de abuso, en caso que se llegue a dar, y es por ello que este programa siempre apoya en ese sentido para poder abrir tanto la mente de los profesores que también ayudar a los más pequeños. Así mismo, totalmente, nosotros estamos trabajando con diferentes dinámicas, tenemos el libro de Yo amo a la familia, también tenemos el show de títeres, y como lo estabas diciendo, Andrés, esto es una familia escolar, donde también la familia escolar, tanto los docentes como directores, debemos de cuidar a nuestros niños, si de repente en casa no está recibiendo ese cuidado y esa contención, son ellos los que tienen que tener estas actividades, donde enseñar a los niños, capacitar a los niños, ante este peligro que día a día está acechando a nuestros niños y sobre todo ayudarle para que ellos no caigan en esto.